En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. En otro plano de la información, como diría César Campos, Quique Averigua, hoy día es santo de Jimmy Torres, y entiendo también del doctor Fernán Romano Altuve Febrez Lórez, por si acaso. En otro plano informativo, Quique Montenegro, no hay Quique Malo, dicen, hurgando en el baúl de los recuerdos, nos va a hacer recordar, valga la redundancia, que había una señora que se llamaba Fabiola Caballero, y se sigue llamando viceministra de Transportes y Comunicaciones, en la época del prófugo, Silva Villegas. Silva Villegas, recordarán, en una pseudoentrevista ante la guaripolera número 2 del régimen, o 3, porque hay gente en la prensa guaripolera, a Nicolás Pelúcar le dijo que él tenía capacidades para ser ministro porque tenía brevete. Entonces, cuando llega el ministerio, este que es un asno y ladrón para mayores señas, comienza a ser barbaridad y media. Entonces, para congraciarse con el presidente, le dice, vamos a joder a Philip Butters y vamos a joder a Willacks. Entonces, ellos dicen, vamos a cumplir con una promesa de campaña, las radios piratas las vamos a oficializar para que todas las radios nos estén bebendo los bienes. sin tener en cuenta este burro que PBO Radio 91.9 FM no es una radio pirata, por la simple y sencilla razón que tiene un litijo pendiente con el MTC, que ulteriormente han terminado aceptando que tiene un litijo pendiente, ergo, no soy pirata, pues, ¿no? El hecho es que la señora, viceministra Fabiola Caballero, ex viceministra, es espectorada del MTC, porque no quería firmar una serie de barbaridades y meterse en problemas judiciales. Entonces, la señora le ha contado a Quique Montenero, repito, no hay Quique malo, Quique Montenero trabaja con Milagro Leven, Willacks Televisión, que le querían hacer firmar una serie de papelitos para favorecer a radios que sí son piratas. Yo no necesito favores del MTC ni del gobierno, ni mermelada alguna del gobierno. No voy a volver a decir mermelada porque a Nicolás Lúcar le puede dar un coma diabético. ¿No es cierto? El hecho es que la señora ha contado. ¿Y qué le ha contado? Hicieron todo este andamiaje para beneficiar a radios de provincias. Por ahí me han contado también que había un Morey con M de Marica, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues, así son los maricas. Para favorecer a radios de provincias, ¿no? Y un tal Mickey con M de Morey y M de Marica también. Así son, ¿no? Que viven en un castillo. El hecho es que todas estas maricuecas intentaban perjudicar a PBO Radio, la radio con fe. Pero no solamente tengo fe, sino tengo razón. Pero además de tener fe y de tener razón, yo soy vengativo. Así que Silva y Villas recordarán, ¿quién lo denuncia como ladrón ante la opinión pública? Y Lico Aker y pregunta, José Silva Viejo, ¿tú te has reunido con Samir Villaverde? ¿Tú lo conoces a Samir Villaverde? ¿Tú has ido a la casa de Samir Villaverde? ¿Samir Villaverde o tu casa? ¿Has hecho negocios con Samir Villaverde? Lo mismo le pregunto hoy ajena. ¿Dónde está Silva? ¡Prófugo! ¿Dónde está Philip Butters en vivo, en directo por los 91.9 FM de la Radio Confé? Por supuesto, Nicolás Pelucas, que está desesperado por la mermelada electoral, le habían contado el cuento que era pirata. Eso es mentira, pues. Yo no soy pirata. ¿Es cierto? No, hay otros que son piratas como tú, Nicolás, comprenderás, que han hecho de su vida el filibustero. ¿Cómo es? Arcabucero, filibustero. Yo pirata no soy. Esta empresa es formal y tiene una licencia formal que está en una discusión con el MTC y lo terminaron aceptando. Dos, no una, dos veces. ¿Ya? Y Huilax Televisión, a la cual quisieron hundir, es el canal que más se ve. ¿Es cierto? Y él trabaja en una radio que nadie escucha y un canal que nadie ve. Así es la vida. Pero claro, cuando esto pasa a la prensa, se da cuenta. Y por si acaso, yo que he sido crítico, pero durísimo, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, del Consejo de la Prensa, por sentido común, se pusieron de lado nuestro. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es buena para todos. ¿Correcto? Y no hay enemigo pequeño. Por eso Silva está prófugo y quien denunció que Silva era un ladrón y que le daban cien grandes es combater por Huilax. Y en este caso lo ha denunciado Quique, también el bueno, por el programa de Milar Osleio. Y va a haber segunda parte. Entonces, la prensa, que en el Perú ha sido tan olvidadiza, porque evidentemente los otros radios se hicieron los locos, ¿no es cierto? Los otros canales. Y yo sé de la Sociedad Nacional de Televisión quién me quiso hundir. Todo sé. Y yo apunto. Yo no olvido, yo no perdono, yo apunto. Y yo me acuerdo el próximo año, el otro año, el año 5, el año 6, el año 7, 25 años después yo me acuerdo. ¿No es cierto? Entonces cuando lo metan en la cana Silva, yo voy a saber el cumpleaños de Silva. Le voy a mandar saludos. Hace 5 años atrás de la cárcel. Hace 10 años atrás de la cárcel. Hace 11 años atrás de la cárcel. Pero el día que muere la cárcel simplemente no lo voy a mencionar. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.